¡Suscríbete al canal! Un informe de hechos y cronogramas concretos. Lo que se expresa y lo que uno puede leer en el comunicado es que se habla de avances en diseños y en estudios, pero realmente lo que permitiría la ejecución de esas obras no está. Las debidas autorizaciones por parte de algunos ministerios, del Instituto Nacional de Vías. Los diputados le piden a EPM obras que permitan que la comunidad afectada por la contingencia en Hidrituango pueda recuperar la tranquilidad con soluciones reales para su beneficio. Me deja las sensaciones que seguimos en planes, en diseños y en querer hacer cosas, pero las soluciones no han llegado. Para algunos corporados, el contratista de Hidrituango, en este caso EPM, no se puede quedar en planificaciones, sino en demostrar hechos que beneficien a la comunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.